Se presentaron dos denuncias, tanto el PRI como el PAN, se presentaron dos denuncias, en este caso serían cuatro, dos contra el Chabocovic y el Chabocovic, y dos contra el Tribunal Morales, por diversos actos anticipados de campaña, derivado a que el Partido Político Morena no registró precandidatos para este proceso. Por tanto, estamos hablando de que, como bien mencionas, dos medios de comunicación que incluso si se hace la revisión en estos sitios web, no existen elementos suficientes para decir que existe, por ejemplo, en el caso de Chabocovic, los espectaculares refieren a una revista, laresistencia.com.mx. El diario digital del pueblo. En la revisión no existe entrevista alguna de Chabocovic, no existe, no está, y en el caso de Infobaja, nomás aparece una entrevista y como si la única nota fuera el propio Tribunal Morales. Estas denuncias fueron presentadas aproximadamente los primeros días de enero, particularmente en cuanto tuvimos conocimiento, el día de ayer tuvimos comunicación con el presidente de la Comisión de Ejecios y Denuncias, el consejero Javier Vieno, haciéndole saber que las dirigencias se encuentran muy preocupadas por la violación al principio de equidad en la contienda, ya que evidentemente debemos de tener una resolución del Instituto. ¿Qué están pidiendo las dirigencias? El retiro en medidas cautelares. El presidente me comentó que aún están en la revisión y certificación y que probablemente la próxima semana se tendría esto. Una situación que nos parece un poco absurda, derivado que es un procedimiento expresar sancionador. Estamos hablando de ya casi dos semanas que presentamos esta denuncia y simplemente le estamos pidiendo al árbitro electoral que haga su trabajo. Porque en caso contrario, tienes que nos avisen. Porque así, como no están sancionando al partido crítico Morena y están sancionando a los aspirantes, pues también nuestros aspirantes tendrían todo el derecho de hacer exactamente lo mismo. Somos un partido de instituciones, somos un partido de leyes, pero exigimos una respuesta del árbitro electoral. Gracias Blas. De baja post. De baja post.